A partir del mes de abril, el Registro Civil modificó la plataforma usada para la expedición de actas, lo que ha permitido trabajar mejor en esta nueva normalidad y llevar a cabo actos registrales de forma eficaz para controlar la atención y los servicios de la comunidad, comentó Beudy Manuel Vivas Rivero, oficial del Registro Civil. Trabajamos a puerta cerrada, pero atendiendo a la ciudadanía, quienes tenían dudas, quienes tenían alguna inquietud. El tema de defunciones es un tema que no puede detenerse, entonces seguimos trabajando el tema de defunciones. El tema de nacimientos durante la contingencia se estuvo llevando para casos de urgencia, matrimonios. Empezamos a retomar los actos registrales, la expedición de actas. Estamos laborando en el Registro Civil de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde. Para el registro de nacimiento por disposición oficial, se omite la presencia de testigos, solamente los padres y el infante, a fin de otorgar seguridad en las medidas de sanidad, manifestó Vivas Rivero. Eso únicamente es papá, mamá y bebé, quienes tienen que venir el día de la cita. ¿Cómo le hacemos para la cita? En el formato de solicitud de registro, nos proporcionan un número de teléfono. Una vez que programamos el registro correspondiente, les hablamos a ese número de teléfono a los papás para confirmarles el día y la hora y les enviamos vía WhatsApp el preliminar del acta. Destacó que son poco más de 30 registros los que se atienden por semana. Algunos de ellos se acumularon varios meses atrás. Hemos llegado a 10 en un día y el promedio los tenemos entre 32, 35 a la semana. Con la estrategia llevada a cabo a través de la plataforma en línea y el contacto vía telefónica con los padres, se evita en la medida de lo posible la aglomeración de personas dentro del registro civil de Cozumel. ¡Gracias!